Empiezo a notar que te tengo, empiezo a asustarme de nuevo Sin embargo lo guardo en silencio, voy a dejar que pase el tiempo Empiezo a creer que te quiero, ay, y empiezo a soñar con tus besos Sin embargo no voy a decirlo, hasta que tú sientas lo mismo A continuación el trombo, nuestro moderador y jefe de todo vaquillas.com Ha dicho que se va a quedar aquí hasta 12 de la noche Hoy no nos estás cumpliendo, eh, Adrián Tío, el catarro que llevo, mal voy por salir, ¿sabes o no? Deja de hablar que al final no me voy a poder dar conversación en el coche Compañeros, os quiero un justificante médico, eh Los que nos visitan en todo vaquillas Estos bichos corren mucho y están resaliados No soy yo para correr ¿Qué foto más bonita tengo ahí? ¡Bosca! ¡Qué grande se ve de cerca! Yo creo que por aquí hay algún chaval que no cumple la demostrativa de los años ¿Eh? No, no, y yo creo que por aquí hay por el callejón también También, también por el callejón Chaval, eche unas fotos, algunas fotoreando Y yo creo que aquí, ¿verdad? Sí, échame una onda, que la etiquete luego este en el 20 ¡Hombre! ¡Ha! ¡Fишa hinchura! ¡Hazle la historia más allá! ¡Échate más para atrás, que salga más la plaza! Y el zoom, quítalo, eh ¡Hombre! Que si no sale borroso Si no te hubieras movido, hubieras salido